La Palabra Diaria Sábado 14 de Enero del 2023 De la Carta a los Hebreos Hermanos, la Palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que es va a doble filo. Penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Coyunturas y tuétanos juzgan los deseos e intenciones del corazón. Nada se le oculta. Todo está patente y descubierto a los ojos de Aquel a quien hemos de rendir cuentas. Así pues, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Palabra de Dios Tus palabras, Señor, son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da a luz sus ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida Del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a Él y les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice Sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras estaba Él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos, pues eran muchos los que los seguían. Los escriba de los fariseos al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, No necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor Responder el llamado La palabra de Dios está viva y activa, dice la primera lectura. Está tan viva y activa que esta palabra de Dios, hablada por Jesús, cambia a los pecadores en santos. Esta palabra puede juzgar, pero lo hace siempre con suavidad y afabilidad, ofreciendo nuevas oportunidades. ¿Ofrecemos estas nuevas oportunidades a otros?